¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Kami Bukuro y sean bienvenidos hoy a otras partidas más de lo que es Masacre Antegas del videojuego. El día de hoy voy a estar jugando una partida de Surf y una de Killer. Y antes que nada quisiera agradecerle a todas esas personas nuevas que se han estado suscribiendo a mi canal. También quisiera agradecerle todo el apoyo que han estado dándole a los videos. Y pues sin nada más que decir, los dejo con las partidas. Pues bueno gente, ya encontramos partida. Toca hacer Connie otra vez. A saber qué tal nos va. En lo que empieza, ya saben, un pequeño corte. Pues bueno, ahora sí ya empezamos. Voy a intentar rushear lo más rápido que pueda. Voy a hacer la puerta lo más rápido que pueda. Y nos iremos. Espero que no se complique la cosa y espero que también estos vatos se muevan rápido. Si no, debe ser posible. Yo creo que les voy a abrir la puerta para que ya se hagan primero. Ahí está. Muy bien, iniciamos. Aquí está luego, luego. Ya saben, dos ganzúas. Lo más rápido que se pueda. Vámonos. Creo que encontré una puerta buena. Creo que ahí viene. Ni vi quiénes eran los asesinos. Son Cook y el Trampitas. Ni vi el Trampitas. No me vio Voy a esperar a que se vaya de aquí Me haría falta otra ganzúa Porque se gastó la que acabo de usar Anda por aquí Aquí anda Leatherface Primero voy a abrir la puerta Voy a abrir la puerta de ahí No necesito una ganzúa Ahí viene Cook Anda buscando a ver si me encuentra No, te fallo Ahí te ves No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No Me mató Me mató este imbécil aquí No ¿Qué es eso? No No, es que este baboso me mató No sé para qué vino corriendo de este lado O sea, si no vi Bueno, ya que Me mató el pinche Este Este vato Va a tener que regresar abajo No, no puede ser Es que No, es que ¿Por qué madre me tenía que seguir? No Estaba bien así Necesito curarme Porque si no me voy a morir Nivel 3 Ustedes lo vieron No, ya lo tenía Ya lo tenía Ya lo tenía Pero tuvo que arruinarlo Llegar él Me voy a abrir la puerta Como dije Ya me enseñé antes Voy a abrir primero la puerta Pensé Pensé Solo mirad Connie ¿Por qué no me vea? Voy a intentar el mismo plano otra vez A ver Primero que nada Ya saben Primero vamos a abrir esto ¿Viste? ¿Viste? Esto lo trampeé, ¿verdad? Sí Está trampeado No hay problema Aquí había visto esa cosa Vamos, vamos, vamos Se puede Acúrate Estoy nervioso Estoy tenso Estoy tenso Vámonos Ahí se ven Y ya me había visto el otro No, no, estuvo 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 difícil La vez se me puse nervioso Y nos hubiera ido Y nos hubiéramos ido Antes Si Si aquel Muchacho No Nos hubiera Arruinado Esa parte Ah, ya estás Fuera Y ahora seguido Nos hubiéramos ido Los dos Ahí está Ahí está Me trae dos Ganzúas Nada Está Subo el físico Ahora es que Sí me puse nervioso Lo siento por él Pero Es lo que hubo ¿Qué te haces? Me veo Estoy nervioso Sentí que no iba Por un momento Sentí que no iba Ahí lo tiene Nivel 17 Este sube a nivel 2 Bueno Veamos la siguiente Pues bueno gente Ya que entramos La siguiente partida Ahora nos toca Como asesino En este caso Elegí El de las trampitas Vamos a ver Qué tal nos va De hecho Leatherface Y Y Yoni Son Son primada Así que Vamos a ver Qué tal se ve Se da esto Por lo que luego Le gusta ser Leatherface Y por cierto Les tengo Un pequeño Este Una pequeña sorpresa Con De hecho Con cualquier Este Asesino Les tengo Solo una sorpresa Vamos a ver Si Si sale Aunque nada Pues ya saben Vamos a buscar Hacer lo de las trampas Ponemos una trampita Por aquí Tengo que ir También por una trampa En el En el ¿Cómo se llama? En el En el En el carro Ahí anda Yoni De hecho La verdad es que Habría que hacer Leatherface Pero pues no Ya estaba ocupado Y pues Ya ni modo A ver Vamos a ver Qué tal Qué tal aquí Ya está trampeado Aquí Vamos a trampearle Por acá De hecho Estoy pensando Poner la trampa Aquí Exactamente Aquí Ya salieron Aquí Para evitar Que abran La puerta Muy bien Vamos a este lado Aquí Aquí no hay salida Según yo Es por acá Según Aquí hay una Vamos a hacerlo Casi Vamos por el otro lado Ya lo tienen Muerto ¿Ah no? Voy por ti Amiguito Ya lo tienen Muy bien Están arriba ¿Cómo abrió tan rápido aquí? Eso del teléfono No No El 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 fusible Está de este lado Aquí está Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo Te tengo El El detalle es donde ¿Qué pasa? Te tengo, te tengo, te tengo Ahí lo tienen Se buggeó la ejecución, pero bueno Ahí lo que quería es que vieran en la ejecución, pero no se pudo Vamos abuelito, si se puede Fuera, arriba No, no me ha saltado ninguna trampa Que hayan desactivado o que O que hayan hecho Es que vamos a ver Coquemos esto Cogemos esto aquí No hay nadie Voy a ir del otro lado a ver A ver qué onda Ya tienen uno ahí Me la ganó Muy bien Nos queda uno Está activado eso, muy bien Lo único que me preocupa es arriba Arriba es donde está la acción Arriba ¿Dónde está? No hay nadie por aquí ¿Qué están todos los otros? ¿Por qué está este dragón fuera? Sí, lo único que quedaría es arriba Lo que tengo trampeado aquí es las dos zonas Por si acaso Voy para abajo Vamos a ver Posiblemente salga de este lado Ahora que lo Ah, ya terminó Se murió Bueno, ahí lo tienen Nos llevamos a Uno Uno Y ese se llevó dos Estuvo bueno Estuvo buena la partida Me gustó Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente capítulo Bueno, más bien En las siguientes partidas De este juego Adiós ¡Suscríbete al canal!